¡Mire ese animal! Hola que tal chicos, para los que no sabían, acá en Cartagena también hay un acuario, y es muy lindo, vamos a conocerlo. Generalmente todos los yates parten de aquí, el Muelle de los Pegasos. Cuando vengas a Cartagena, por nada del mundo te puedes perder este plan. El acuario se encuentra ubicado en las Islas del Rosario. Acompáñame a vivir una de las mejores experiencias que cualquiera puede vivir. Vamos a estar rodeados y a tener de cerca animales que quizás nunca más podremos ver ni tocar. Listo, acabamos de llegar al Oceanario, o sea el acuario. Bien amigos, para los que no saben los precios, el valor por adulto es de $30,000 pesos. Estamos hablando de unos $10 dólares aproximadamente. Y valor por niño de $25,000 pesos, aproximadamente unos $8 dólares. El recorrido es de aproximadamente 45 minutos, vamos a verlo, vamos. Bien, acá llegamos y acá es donde nos reciben los piquetes. Los celadores de acá son ellos, miren. Guau, 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 guau. Ellos son los vigilantes de acá. Ellos son los celadores de acá. Ellos no. Él se llama como? Fragata. Fragata. Si desean hacerse la foto, pueden bajar. Si hacen el lado del pelitano, lo pueden abrazar. Aquí dice donación voluntaria. Después de la foto, lo que ustedes dicen, dale a la sabe. Todos pueden bajar si desean tener una linda foto. O sea, yo lo puedo congar? Sí, lo puedes abrazar. Yo te hago la foto. Guau, guau. No, pero así no. Aquí no. Abrazado, como tal. Lo vas a acomodar, te vas a poner un poquito. Un caso de mortalidad de todas ellas en especial son las basuras. Bolsas plásticas que confunden con medusas. Uno de sus alimentos preferidos. La tortuga se come esta bolsa plástica. La boca del estómago se le tapa. Dos, tres meses de agonía antes de la muerte. Por eso les rogamos, les agradecemos. Hay que mantener los mares limpios. Y libres de cualquier tipo de desecho. Porque no solo tortugas. Peces, aves, delfines. ¡Mire ese animal! ¡Para que burones! Los tienen entrenados y suben a comer solitos. Porque fueron criados en cautiverio. Según lo que nos explica el guía. Y ellos solitos suben a la plataforma a pedir su comida. Un poquito de calma todos atrás. Vamos a bajar ahora chicos. Hay que retirar. Un aplauso, un aplauso. Bien, llegamos a la parte más bonita. Donde vamos a conocer los hermosos delfines. ¡Qué animal tan lindo! El animal considerado más inteligente del mundo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí está la tía Eva. Ella es Luna, la mamá de Sol. Su Ani, la mamá de Cristal. Ellas son las destacadas de la presentación. En la parte de atrás van a conocer a Turzi, el macho alta, padre de estos dos hermosos delfines. Vamos a preparar las cámaras. Porque aquí están las chicas. Para darles una bienvenida. ¡Vamos! ¡Vamos! Una más. ¡Muy bien! ¡Están lindos! Los delfines, los mamíferos de la cual. Los científicos, ellos alguna vez habitaron en tierra firme, revolucionaron y se adaptaron a este medio. Ellos respiran por el orificio que se encuentra situado en la parte superior de la cabeza. Este orificio recibe el nombre de espiráculo. Pero, aparte de respirar, también les sirve para decir unos lindos sonidos de comunicación. Algunos de esos sonidos son ausibles para nosotros, como cuáles. Ven aquí y ven aquí. ¡Dale, duro! ¡No es una luna! ¡Qué hermoso! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! bien llegamos a la parte donde están los tiburones los tiburones, los que se cubren la gente vivan tanto en aguas de poca profundidad como en las grandes profundidades a pesar de hace tantos años que ellos surgieron han conservado a lo largo de toda la historia el mismo aspecto general de lo más bonito que vemos acá en este acuario estamos acabando nuestro planeta y no nos damos cuenta la famosa anguila esta nueva canción vean del siglo a partir de junto en el mundo en la época el tiempo en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en la época en el mundo en la época